Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Ocaña y el día de hoy les voy a hablar sobre el gran problema de todos los contadores, el cumplimiento tributario. Y para ello vamos a utilizar nuestra herramienta de Contas y Score, el Compliance Tributario. Por lo mismo que primero debemos entender la importancia del cumplimiento tributario en el nuevo contexto regulatorio de SUNAT y con ello prevenir contingencias tributarias de otro lado, transformar su rol profesional en una trascendencia social. Ahora vamos a empezar con la parte práctica. Para ello debemos ingresar a nuestra cuenta Contas y Score en línea, cuenta Contas y Score en la web. Iniciamos con nuestro correo y nuestra contraseña previamente creada. En la opción servicios, bueno, vamos a ver lo que es el Compliance Tributario. Ingresamos al Compliance Tributario, donde deberíamos ya tener a nuestra cartera de clientes o a las empresas a quienes les vamos a brindar el servicio de auditoría preventiva para el cumplimiento tributario conforme a lo que se requiere por SUNAT. Ingresamos a la empresa y en la opción de declaraciones y pagos, previamente debió de haber estado cargado lo que es la información del PDT y libros electrónicos. En caso no se encuentre, el mismo usuario puede cargarlo con la opción Subir. Ahí está, como se ve en pantalla podemos ver los archivos del PDT, cada uno con su respectivo estado de presentación y con los datos referentes, además de que contiene el archivo de descarga, el archivo SIP. Del mismo modo, en los libros electrónicos se verá almacenado lo que son los archivos TXT. Ojo, la auditoría preventiva lo puede hacer antes de la presentación de su información y hacer de los libros electrónicos o del PDT. Una vez cargado ambos archivos, con la opción de auditoría exprés, estaríamos realizando lo que es la auditoría preventiva. Vamos a ver cómo el compliance tributario nos permite realizarnos una auditoría preventiva y de esta manera evitar contingencias con SUNAT. Para ejemplo, hemos cargado el PDT 621 con importe cero y el registro de compras y el registro de ventas, que son los libros electrónicos, se han cargado con información. Como ya se ve en pantalla, podemos ver que existen diferencias. Claramente te va a mostrar el resultado de que existen diferencias y cuánto es la diferencia. diferencia. Pero en su caso, o en el caso del contador, tendría que, obviamente se va a mostrar otros datos, ¿no? En caso no existen diferencias, en el resultado sería que no existen diferencias y en los importes de la diferencia estaría en cero. Este hará un cruce del PDT 621 y el registro de compras o el libro TXT de compras. Lo mismo sucede con lo que es el PDT 621 y el registro de ventas. Ahí está y de esa manera estaría haciendo el cruce. De una forma rápida y sencilla estaría realizando una auditoría preventiva de su PDT contra sus libros electrónicos. De esta manera valida su información. Ahí está. Además de ello, el compliance tributario te permite realizar una consulta de comprobantes de pago informados en el registro de compras y el registro de ventas con lo que se encuentra en su NAP. Por ello es que de acuerdo a la cantidad de información que estemos procesando, éste estará realizando una consulta. De esta manera, usted estaría viendo lo que son los comprobantes de pago, si es que tienen un estado aceptado, si es que están anulados e incluso si el contribuyente de ese comprobante o de la persona que nos emitió el comprobante es autorizado o no autorizado para la emisión de comprobantes. Mientras realice la consulta, podemos ver que está realizando una cierta cantidad de comprobantes. Toda esta cantidad es la que se encuentra registrada en los TXT o en el registro de compras y el registro de ventas. Una vez realizado la consulta de comprobantes de pago versus el registro de compras, va a poder ver cuántos comprobantes es que tienen el estado no existe, están aceptados, están anulados, si el contribuyente está autorizado, no está autorizado y lo mismo con el registro de ventas. Va a validar todos los comprobantes que se encuentren dentro de sus libros electrónicos, tanto de compras o de ventas, antes de informarlos a su NAT. De esta manera, usted estaría previniendo ciertas contingencias que se vayan a presentar en un futuro. Una vez que vea esas inconsistencias en el compliance, este le permite extraer un reporte, un reporte detallado que es en Excel, el mismo que usted va a poder manipular, el mismo que va a poder filtrar y verificar dónde se encuentran dichas inconsistencias. Ahí va a ver, el reporte es el siguiente, ahí vemos, el que se muestra en pantalla, ahí está. Te brinda todos los detalles de lo que se encuentra en el registro de compras o registro de ventas. Ello uno lo puede filtrar y verificar cuáles son los que presentan inconsistencias. Por ejemplo, filtramos los que tienen el estado no existe. No existe. Y ahí te va a mostrar el listado de todos los comprobantes ingresados dentro de nuestro registro de compras que no existen o que tienen el estado de no existente. Ahí te indica todo el detalle para que uno pueda verificar, ya sea en el ingreso en su registro contable o algún software en el cual esté realizando el registro de sus libros electrónicos o libros de registro de compras o ventas, para que pueda verificar la inconsistencia. Y si es posible, modificarla o regularla. Ahí está. Y lo mismo, bueno, el reporte va a extraerlo del mismo modo para el registro de ventas, para que pueda verificar aquellas inconsistencias antes de ser informadas. Esto gracias a la carga de información o gracias al repositorio digital que usted estaría informando dentro del compliance tributario. Ahí está. Gracias a la carga de ambos archivos del PDT 621 y los libros electrónicos, es que estaría viendo toda esa información dentro del compliance tributario. Bueno, eso ha sido todo por hoy y para mayor información no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales o suscribirse a nuestro canal.